En breve la salida, nuevamente banderola roja en alto, partida en cualquier momento. En breve la salida, nuevamente banderola roja en alto, partida en alto, partida en alto, partida en alto, partida en alto. En breve la salida, nuevamente banderola roja en alto, partida 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 en alto, part Candy Sugar Lady, un largo de acapella, Rocking Anson, tercera, en el cuarto va corriendo, Royal Dixie Bell, después avanza Miss Elegancia, con Niña Brava y último, Telo Tuscany, 800 metros de camino, Candy Sugar Lady, un largo claro, acapella, segundo, afuera está avanzando, Royal Dixie Bell, cuarto queda, Rocking Anson, después Miss Elegancia, Niña Brava, Telo Tuscany, sigue adelante, Candy Sugar Lady, acapella, presiona por fuera, en el tercer puesto está corriendo, el empleo de Royal Dixie Bell, vamos entrando a la recta final, Candy Sugar Lady, acapella, aparece afuera, adentro, va corriendo, como va, Royal Dixie Bell, está en la punta, Candy Sugar Lady, acapella, está buscándola por fuera, acapella, por fuera, va dominando en el segundo, está avanzando, Royal Dixie Bell, acapella, cuerpo y medio, 100 metros, acapella, adelante, segundo, Royal Dixie Bell, acapella, victoriosa, segunda, Royal Dixie Bell, después Candy Sugar Lady, Rocking Anson, Miss Elegancia, Niña Brava y último, Telo Tuscany.